Tras desaparecer este año la zona única en Castilla-La Mancha, la proximidad con los centros educativos volverá a ser fundamental a la hora de escolarizar a los alumnos. En el caso de Puertallano, la ciudad estará dividida en tres zonas durante el curso 2017-2018, manteniendo el criterio de proximidad en la admisión de alumnos y respetando también la libre elección de centro público o concertado. Tres zonas, de manera que todas las zonas incluyen concertados, públicos, con comedor y con instituto. La zona 1 incluye las barriadas Fraternidad, El Carmen, Las Mercedes, La Rincona y Ciudad Jardín. La zona 2, el Paseo de San Gregorio, barriadas de Santa Ana y El Poblado y calles del Centro Comercial Abierto. La zona 3, las barriadas Libertad y Constitución y parte del Poblado. Todos los centros educativos dispondrán del correspondiente plano con sus zonas de influencia. Con esta zonificación yo creo que se redistribuye un poco la lógica. Es decir, los padres tienen capacidad de decisión, puedes elegir el centro, pero lo más lógico que esté en tu área de influencia. Las familias de Puerto Llano podrán presentar entre el 15 de febrero y el 15 de marzo las solicitudes para obtener una plaza en un centro docente público o concertado, el próximo curso en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Ayuntamiento de Puerto Llano y Ecoembes.